El Economista Televisión El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, aseguró que el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos ya fue aprobado y contempla nuevas alianzas en extracción de hidrocarburos, dos en aguas someras y dos en campos de tierra. Además de las alianzas en crudo, Colwell expresó que también se contemplan alianzas en refinación, algo que la empresa ya había dicho que buscaría. Pemex busca actualmente socios para desarrollar el bloque Trion, ubicado en aguas profundas del Golfo de México. El ganador de la licitación para ese socio se anunciará el 5 de diciembre. Con información de Agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión